Hola amigos de YouTube, paso por acá a dejarles el avance del capítulo 1083 de Verdades Ocultas. Chris le dice a su padre Tomás que hay evidencia que la tarde que mataron a Catalina, él estaba en el cementerio. Tomás se sorprende y dice, ¿tú? Julieta le dice a Leticia que no es tan fácil, que sobre todo ahora que Natalia está metida en su casa, Leticia le contesta y que tiene que ver la folclórica. Pues Julieta está preocupada porque Natalia está tratando de seducir al doctor, o sea, se lo quiere quitar. Mateo se dirige hacia Gaspar y lo mira viejamente y le pone las manos en los hombros y le dice, quiero empezar una nueva vida contigo. Solo tú y yo, sorpresa, estos dos resultaron ser raros. Pero lamento decirles que estos dos no serán felices después de todo el daño que han hecho, van a pagar con sus vidas. No merecen ni un poquito de felicidad, los injustos pagaron por ellos, ahora es tiempo de que ellos paguen por todo lo que han hecho. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que me regalen un like si te gustó este video. Bye bye, hasta la próxima ocasión, un abrazo.